Con la mano derecha. Venga. ¿Ya? Sí, sí. Pero ahí empieza la mano ahora, Pedro. Sigue, sigue la mano. Ven a la mano. Tú no lo has llegado. No, 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 no. Porque siga la mano. Ahora sí. ¡Vamos! ¿Quién está bien? No, 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 no. ¿Ah, sí? ¿André anda 30? Sí. Sí. Un legato de la primera. No sé, que si llegamos a 30 al palo. Si llegamos a 30 al palo. Venga esta también. Ah, vale, vale. Pensaba que... La primera es que no lo va a dar 4 segundos. No. ¡Venga! ¡Venga! Splemente! ¡Venga, anda seguro, lo claro! ¡Venga! ¡Venga! ¡¿Qué maldito! ¡Qué maldito! Si haces 5,4 de la repetición, ¿a qué pasa? El C. El C. ¡Venga! ¡Aguien! ¡Dios! ¡Mira! ¡Venga! ¡Buena! Bueno, he hecho más de 30 si pudo. Vale, ¿y a las 3? Ahora, para construir eso ya tiene que estar retirando el suelo. ¿Qué sería? Esa es la habilidad de la mano. Mira, ahí ya lo que está conmigo. ¿Está echando la caja? No, 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 no. Son los hogargo. Ah, ¿es victoria? ¡ worked! ¿No va? Oh, ¿Tú vas a entrar? ¿Es que es criminal? Vale, como va chica. Ahí, nada, me puede dar esto de traño. Vale, pues ya, ya he hecho bien más. Ah, es mejor descalzo. Ah, vale, va a empezar así, ¿no? Sí. Le voy a poner mi nombre, ¿verdad? Está bien, se recuerda igual. Es que Cristina va a llevar las semanas a saltarse en la viña y lo caña. ¡Y ha chocado! ¡Grabas los pinches! ¡Grabas los pinches! ¿Qué dice? Yo me caigo. ¡Grabas los pinches! ¡Grabas los pinches! ¡Dios, esto es súper reventado! Eso es lo bueno, que vayas cada día con tantos por árboles, exacto. Fíjate en la cochina que te des a mamá. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ay, 24! ¡Ya mirad! ¡Pobre! ¡Tienes que... ¡Buenos días! Tienes que... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A mí me salió un maje con zapatos! ¡Habes pintado, vale! ¡Pues mal! ¡Yo lo he hecho con zapatos! ¡Para allá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Es que con el... ¡No lo he hecho con zapatos! 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 ¡No! ¡No me ha hecho con zapatos! ¡No lo he hecho con zapatos! con la bola esta. A ver, no. Julián, vamos a tener un lugar, eh. Vamos a tener un papi. Gracias, gracias. Cabinete del Luis con la victoria. Vamos a... Aquí hay casino, aquí hay casino, aquí hay casino, aquí hay roba un patinete, y todo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Sí, el punto de motivación. ¡Vamos a ti! ¿Cómo es así? O sea, Diego la tira, pero seguro que la onda buena. Pero ahora, apetito. O sea, para ello lo estoy jugando de plano, Kiko. ¿Cuál? ¿Tienes todo de plano? ¿Tienes todo de plano? ¿Cómo? ¿Tienes todo de plano? ¡No! Está entero, entero, vaya. Aunque creas que hayas comido mucho hoy, no... Mira, chaval. No ha sido suficiente. ¿Sabes? Entero. Tío. No, 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 no. ¡Bum! O sea, Ángel, no te ves de lucha, Diego. ¿O se viste ya para acá? Vale, y ahora para arriba, ¿no? Primero sí. Primero... ¿No estamos en plano? ¿No vamos a jugar? ¿Aquí? Pues sí, está ahí en plano, que sí está ahí. ¿Qué pasa con la pecho? No pasa nada. ¿De interferencia se repita, eh? ¿De interferencia, se repite, eh? ¿De interferencia? Repítelo, Cristina. ¿Pero? ¿Eh? 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 ¿De rebote, de rebote? ¿De rebote? ¿Va a que uno me suba, ¿no? Pero es mejor, todo abajo, todo arriba. ¿Así que cuál es el otro? ¿Vale? ¿Una de la pata y este trabajo? Ah, ¿y el otro así? ¿Cómo va en ese segundo? Ah, no, tirando para arriba. Yo no lo intento. Esa es la segunda. ¡Eh! Yo te vi, lo vi en la venta. Y otra vez así, ¿no? No, 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 no. Y otra vez, todo. No. ¡Síguro! ¡Gracias! ¿Ya las florituras con serrias? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.